qué onda banda qué onda banda ahora les voy a enseñar a cómo se pelan los huevos de la fura más rápido checan así fura más rápida de pelar huevos amigos miren este secreto de los grandes chefs de san francisco vieron volada y en el otro miren si es mis amigos cosas que aprendí en el gabacho como pelan los huevos de la forma más rápida vez que te está aquí puta madre media hora perdón tus huevos no desbolada se hace así se le hace así de volada de voladas en las siglos de edad la lección de hoy como pelar huevos volada así es rapidín bombín bye bye pela huevos y